No, 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 te van a picar, no las pruebes, pican un buen, pican ¿Cómo van a picar? Donde si me va a ir a picar una araña esa allá atrás, me va a ir a ver una araña allá atrás y me pica Además, estas no pican para nada, si lo sabe, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.